¡Largaron el premio Botijón! Tercer turno. Salen agrupados los competidores, trata de hacer delanteros el 3, se estira ventaja sobre el 7, ha rodado el jockey del competidor número 5, viene ganando terreno por el centro de la pista, el 12, este viene presa yendo el 4, más atrás el 12, el 6, el 8 y el 9. Pasan la señal indicatoria de los 700 metros con lucha en la vanguardia. Cabeza a cabeza por dentro del 3, abierto al 7, a dos cuerpos se viene arremando por el centro de la pista, el 12, cuarto al 8. En la quinta ubicación, el 6, 7, viene presa yendo al 9 del fondo, el 2 y el 4. Van en busca de llave la señal indicatoria de los 400 se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en este instante, domina el 7, va estirando ventaja sobre el 12, el 4, viene corriendo el 3. A la cuarta ubicación, el 8, descuentan los últimos 200 metros, perdizca el 7 en 6, el camino descuenta terreno por dentro, el 12, a ver, el cuerpo viene corriendo el 3, se atropella muy abierto al 10, últimos 50 metros, perdizca, 7 pescuezos de ventaja sobre el 12, que insiste en el final, pocos metros, perdizca, cabeza a cabeza, los tramos finales, por dentro del 12, abierto el 7, luchen por la primera ubicación y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.